La prestigiosa institución anunció datos que preocupan a la economía entera de la potencia del norte. Mientras las prioridades de la administración Biden son aumentar las sanciones y promover el belicismo, en su propia tierra millones de estadounidenses están por ser expulsados del mercado inmobiliario. Datos preocupantes sobrevuelan la economía estadounidense. El fantasma de la burbuja inmobiliaria de 2007 se cierne sobre la Casa Blanca. El sector del mercado inmobiliario amenaza con arrastrar otros mercados al abismo. La institución más prestigiosa lo expresa sin rodeos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Un reciente estudio publicado por la Universidad de Harvard advierte que la brecha del acceso a la propiedad asciende a 4 millones de inquilinos estadounidenses. El sueño de una casa propia se aleja a pasos agigantados. El informe anual sobre la vivienda de la Universidad de Harvard reveló que cada vez más estadounidenses se encuentran lejos de poder adquirir una casa, por lo que millones podrían ser expulsados del mercado inmobiliario. Según el informe, diversos factores contribuyen a este pronóstico sombrío de la prestigiosa institución. Al menos cuatro variables sobresalen por su impacto directo en el mercado inmobiliario y los problemas asociados a él. En primer lugar, la macroeconomía estadounidense está sufriendo uno de los mayores embates inflacionarios en 40 años. El aumento de la inflación interanual marcó un récord de 8,6% en mayo, aumentando ese porcentaje también en junio. En segundo lugar, el creciente aumento en el precio de la compraventa de viviendas también tocó récords históricos. De los 100 principales mercados inmobiliarios, 67 han experimentado incrementos récord en algún momento durante el año pasado. En los 33 mercados restantes, el precio de la vivienda aumentó. Al menos un 9% detalla el informe. Y aunque los especialistas esperan que los precios bajen, la mayoría solo puede ser optimista en que no seguirán subiendo agresivamente. En tercer lugar, el proceso inflacionario llevó a que la Casa Blanca tuviera que ajustar las tasas de interés para quienes apuestan a comprar una vivienda. Y esta medida aleja a los aspirantes de esa posibilidad. Esto se refleja en los aumentos de los últimos meses. De diciembre de 2021 hasta abril de 2022, las tasas aumentaron un 2%. Este monto equivale a un aumento del 27% de los precios de las viviendas. En términos interanuales, los intereses pasaron del 3,06% de abril de 2021 al 4,98% en abril de este año. En este periodo, el valor de una vivienda de precio medio aumentó de $340,700 a $391,200. Por último, pero no menos importante, la capacidad de ahorro es otro de los factores que afectan a la posibilidad de adquirir una vivienda. Para entender la gravedad de esta situación, es necesario mirar los salarios mínimos. En el último mes, el salario mínimo necesario para tener poder de ahorro llegó a ser de $107,000 anuales. Según el informe, la seña mínima para ingresar a un crédito de primera vivienda en abril era de $27,000. Este precio representa alrededor de un 7% del precio total. Este dato descarta directamente al 92% de los inquilinos, que solo tienen una media de $1,500 en ahorros. El pago mensual de la hipoteca de una vivienda de precio medio alcanza los $2,020 al mes. A medida que los precios han aumentado junto con los tipos de interés, los ingresos y los ahorros necesarios para conseguir un préstamo hipotecario se dispararon. Concluye el informe de manera tajante. La sumatoria de estos factores deja fuera del mercado a unos 4 millones de ciudadanos, en un contexto que no da señales de mejorar en el futuro próximo por las políticas internacionales de Biden y la OTAN. En el mismo sentido, el empresario inmobiliario argentino Eduardo Constantini hizo un análisis de esa situación, tomando el caso de Miami, y no dudó en denominar a ese proceso como una peligrosa burbuja inmobiliaria. Para el empresario, los fantasmas de una burbuja inmobiliaria como la del 2007 y 2008 están muy presentes en el contexto estadounidense. Los datos de los precios de las viviendas de los últimos años así lo anticipan. El valor alcanzado por las propiedades entre 2020 y 2021 está muy por encima del máximo alcanzado en la burbuja de 2007. Esto prendió las alarmas del sector financiero inmobiliario de manera inmediata. Los inmuebles residenciales registraron un incremento interanual a marzo de 2022 del 20,9% en todo el territorio estadounidense. Específicamente en Miami, Florida, el aumento fue de alrededor de 31,4%. Mientras que, por otro lado, los inmuebles para oficinas, industrias, retails, multifamily y hoteles se encuentran en promedio un 52,8% por encima del 2007. Y en el último año subieron un promedio del 16,1% respecto al mismo periodo del año anterior. El verdadero problema de los datos que arroja el informe de Harvard sobre el mercado inmobiliario es que es un mercado que arrastra tras de sí al resto de los mercados. El impacto macroeconómico es directo. Este panorama muestra una realidad de la que pocos medios hegemónicos quieren hablar. La concentración de capital en pocas manos, mientras que el resto del pueblo tiene que luchar para llegar a pagar un alquiler. Los datos son contundentes. En el 70% de los condados estadounidenses ya son casi prohibitivos los precios para comprar o incluso alquilar una propiedad. Y se suma a una constante subida de precios de las gasolinas. Mientras Biden sigue presionando con sanciones, secundada por la Unión Europea, en casa los propios estadounidenses ya no pueden pagar ni una casa digna donde vivir. Las prioridades del capitalismo se ven cada vez más claras y el pueblo no es una de ellas. El propio Harvard le dice a la Casa Blanca que sus políticas están llevando al desastre a la economía estadounidense. Mientras sus intereses siguen siendo la guerra, millones de estadounidenses serán expulsados del mercado de viviendas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Los amigos de la patria grande.